Para el año 2023, el canal Sonson TV viene desarrollando nuevos proyectos. A partir de la fecha están abiertas las inscripciones al concurso musical de solistas Mi Tierra Tiene Talento. Un reconocimiento al talento de la región. Este concurso busca mostrar a la comunidad los talentos musicales que nacen en el municipio y la región. Para este año el canal Sonson TV y la cooperativa Cervicos quiere continuar con algunos proyectos que se vienen dando ya desde el año pasado e inclusive antes. Y quiere retomar nuevos proyectos y nuevos proyectos como lo es el concurso musical de solistas. Un concurso llamado Mi Tierra Tiene Talento. Donde queremos invitar a todas las personas que viven no solo en Sonson sino en la zona páramo a que se inscriban. La idea es que este concurso sea para mayores de 16 años o no tenemos pues como restricciones para ningún género musical. Las inscripciones en este momento están abiertas y estarán abiertas hasta el 15 de abril de este año. Que es donde empezamos pues como a hacer el proceso de selección. A llamar a las personas para una reunión informativa, explicarles cómo va a ser todo el tema del concurso. Para las personas que estén interesadas en participar en el concurso se pueden acercar a las instalaciones del canal Sonson TV o escribir a la línea celular 320-769-1567 para obtener mayor información. Entonces la invitación es a que se animen, a que hagan parte de este evento y de muchos otros que vamos a seguir haciendo durante este año. Como esa mitad de año y una vez hago la invitación al torneo de colombiado. A que también vean nuestra parrilla de programación que continuamos haciendo programas nuevos. Como lo es Sonsoneando un programa que hace parte de, que muestra las historias de nuestros barrios. Como lo es Conexión Institucional que muestran los procesos educativos de las instituciones de aquí de Sonson. Continuamos con Sonsone Deporte que también lleva mucha trayectoria, que muestran los procesos deportivos y muchos otros. También para este año traemos un programa nuevo que se llama Viernes de Recarga. Va a ser cada viernes a las 6 de la tarde para que todos los jóvenes se sintonicen y hagan parte de nuestro canal. Se van a tener temas de interés como arreglar una moto, nutrición, ejercicio. Vamos a tener múltiples temas que van a ayudar a que nos entretengamos y que aprendamos un poquito más por medio de nuestro canal Sonson TV. Con los nuevos y antiguos proyectos, el canal Sonson TV y la emisora Radio Sonson buscan estar más cerca de la comunidad y vincularlos en todos los procesos que desde allí se llevan a cabo.